En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317... El respeto a la libertad de cátedra para todos los docentes michoacanos valida la decisión que tomaron los maestros de la CENTE de no usar en las aulas los libros de texto gratuitos que envía la Secretaría de Educación Pública al Estado. Los maestros de la CENTE, con total respeto a su libertad de cátedra, consideran que hay otros libros que de igual forma o de mejor manera estén cubriendo los contenidos del programa, está bien, no hay problema. Para Jesús Sierra Arias, Secretario de Educación en el Estado, más que una obligación, los libros de texto gratuitos son apoyo de la Federación para la Economía Popular. Los libros de texto, como ustedes lo saben, y aquí hay varios maestros, son herramientas para poder desarrollar los planes y programas autorizados. Son herramientas que el Estado mexicano le da a los alumnos para que puedan ellos, con esos elementos comunes, favorecerse en su economía y que no tengan que gastar necesariamente en libros adicionales. Por ello, Sierra Arias cuestionó la posibilidad de que los docentes de la llamada Ala Democrática generen a los padres de familia gastos adicionales en libros que consideran mejores para los alumnos. Pero ellos, que yo entiendo, proclaman el tema de favorecer la economía de las familias, pues me parecería un poco contradictorio que siendo los libros de texto una herramienta que viene a ayudar a la economía de las familias, ellos pudieran, que son gratuitos, pudieran estarle pidiendo a los padres que compren otros libros de texto. No obstante, dijo que se privilegiará el derecho de los docentes a utilizar los materiales que consideren convenientes siempre y cuando cumplan con el plan de estudios oficial. La libertad de cátedra existe y se respeta. Cuestionado sobre la conveniencia de destilar el recurso para libros gratuitos que no usan en otros aspectos más urgentes, Sierra Arias se limitó a precisar que los materiales son enviados de la Federación para ayudar a las familias. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.